La comunidad del barrio El Socorro recibió como a miembros de su familia al equipo del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte más conocido como el DAT, que llegó al barrio luego de conocer la queja reportada por el Universal, en la que la gente manifestó su descontento por el exceso de velocidad de las bucetas. Con refresco y sillas, la gente del barrio brindó un espacio agradable para que los agentes y el director del DAT, Edilberto Mendoza Güez, hicieran el operativo de vigilancia y control. Con un aparato especializado que pertenece al Fondo de Prevención Vial, la entidad verificó que los vehículos cumplieran con la norma de conducir solo a 30 kilómetros por hora, en el sector de una curva que está entre los planes 554 y 134. Desde hace aproximadamente 40 años que vivimos aquí, hemos enfrentado infinidad de problemas, sobre todo por la velocidad tan fuerte que emplean los conductores en esta esquina, que es una curva peligrosa. Y más que todo porque hay un colegito en donde los niños muy pequeños vienen a, los traen los papás y esto es un riesgo tanto para ellos como para nosotros, además de los accidentes de ira de frenos y de otras imprudencias de pronto de algún transeúnte, pero más que todo por la cuestión del reloj. La queja de los habitantes del barrio se ha originado por el miedo que sienten a la hora de cruzar esta vía. Un habitante que tiene cerca de 30 años viviendo en el barrio contó su historia. ¿Cómo se ha sentido usted afectada? Bueno, afectada porque una vez se metieron aquí en toda la esquina, estábamos sentados ahí cuando nos vimos que ellas se pegaron, venían peleando y se pegó una con la otra y la otra tumbó un pedazo de la esquina de las rejas. Y siempre se paran ahí, no todas las veces, pero sí se ponen a pelear ahí, a decirse y se pegan las dos juntas y que uno no puede escaparar en el andén porque se lo llevan. El director Edilberto Mendoza Goez acató la petición de la comunidad y dijo que estará haciendo este tipo de operativos para garantizar la seguridad de los moradores y la movilidad en la ciudad. Son operativos que son producto de la queja de la comunidad, además de ello, teniendo en cuenta el inminente peligro que corren las personas, las comunidades en este sector y sobre todo los niños, que hay cerca de tres establecimientos escolares en la zona aledaña a este punto. Y pues lo que estamos es ejerciendo controles producto de la queja que en días anteriores por los medios de comunicación se desarrollaron y pues lo que queremos es evitar al máximo que haya accidentes en este sector. En el operativo de este martes hasta el mediodía se interpusieron más de 40 comparendos, tanto a conductores de bucetas como de taxis, quienes superaban el límite de velocidad establecido para el tráfico en ese barrio de la ciudad. A los operativos estoy de acuerdo porque de esa misma manera se han generado muchos accidentes y siempre puedo que tomen estos operativos, evitar accidentes y otros son más.